¡Suscríbete al canal! Bueno, es mi tercer unipersonal, soltero 2.5 media de humor, donde reúne personajes y un poco de stand-up también de monólogos. El personaje en este caso es una sexóloga que hago una parodia en la cual interactúo mucho con el público. A mí me de vuelta muy divertido, una complicidad muy copada que se genera con el público que abre un camino que la verdad la gente se suma, se divierte y cuenta historias. Y yo también obviamente cuento mis historias. Y después la segunda parte que son monólogos, en este caso relacionado con mi infancia, un poco hablando de la relación con mis padres, de la crianza, de lo difícil que era hablar de algunos temas que eran tabú antes, que hoy en día por suerte están mucho más a mano, pero hoy en día de los treintañeros y más grandes seguramente fue una temática muy difícil para hablar, que a la distancia me río y expongo algunas situaciones, incluso la gente también expone sus situaciones. Bien, sabemos que muchas personas se sienten identificadas, ¿no? De hecho tenemos conocimiento de que, bueno, Soltero, que fue justamente tu primer espectáculo, ha tenido mucha trascendencia y muy buen reconocimiento del público. ¿Por qué crees que ha tenido ese éxito? ¿A qué se debe? Yo creo que, si bien, es más, hoy en día analizo algunos resultados de la cantidad, por ejemplo, de gente que viene en pareja o soltera al teatro, siempre el plan teatro es un plan en el que las parejas lo utilizan mucho más que los solteros, pero yo creo que funcionó mucho porque yo juego mucho con la verdad, todo lo que cuenta arriba del escenario es sincero, es honesto, me muestro tal cual soy y eso genera una empatía con el público y una identificación que gusta y que trasciende y que la gente se da cuenta de que lo que cuento es sincero y, bueno, gusta un poco más. Me parece que cuando uno se muestra tal cual es arriba del escenario, lo que genera con el público es más real y, bueno, yo creo que tiene que ver con eso que haya trascendido tanto mi espectáculo anterior. Bien, Juanpi, la verdad que un placer tenerte en el aire, pero ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, entonces te voy a pedir como última cuestión que, por favor, nos repitas, nos digas cuándo vas a estar acá en la provincia, en qué horario, a dónde. Bueno, voy a estar este sábado a las 21 horas en el Teatro, en el Gran Teatro Mercedes Sosa con Soltero 2.0, así que todos y todas los tucumanos y tucumanas invitados e invitadas para que vengan este sábado a reírse, el show dura más o menos una hora y media, la verdad que la gente la pasa muy bien, padres e hijos. Aclaro por las dudas, más 14, más 15 años que hay un poco de humor picante, pero, bueno, es una gran salida para divertirse y terminar o arrancar el fin de largo con todo. Bien, 21 horas entonces. Muchas gracias, Juanpi. Todos los éxitos. Muchísimas gracias. Saludos. Chau, chau. Y bueno, llegado a la parte final de nuestro programa, nos despedimos hasta el lunes y Dios quiere que tengan un excelente fin de semana largo.